Esta es una nueva edición de prueba de Infoimagen. Otro asalto a mano armada, esta vez a un proveedor dentro de una panadería. Le llevaron dinero y cheques. Apareció la camioneta robada ayer. Llamó la atención que en el interior de la misma estaba también el dinero faltante. Inauguraron el CEIN número 9 en La Constancia y también hoy se celebraron los 10 años de jornada completa en la escuela La Virgen de la Carreta. El Frente Gremial Docente se reunirá el lunes con el gobierno para tratar de llegar a un acuerdo y evitar el paro programado de 48 horas. Desde el martes se podrán escribir para las nuevas viviendas de construcción quienes resultaron sorteados y no adjudicados la vez anterior. Programan Festival Solidario para este fin de semana en la Plaza San Martín en el marco de la Muestra de Artesanos. Esta noche la última función en Tres Arroyos de Por Hoy lo dejamos acá la exitosa obra de teatro de Andrés Macitelli que se ofreció a sala llena en todas las oportunidades que se puso en escena a gran temporada en Necochea. Mañana comenzarán los festejos por los 90 años de Claromecó. Habrá desfile y a la terminación show musical con cierre de los jilgueros. Hasta aquí esta nueva emisión de Prueba de Infoimagen. Una nueva manera de estar en contacto con ustedes. Gracias y hasta esta noche. Gracias. 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 Gracias.